Ayer vivimos una jornada de tremenda emoción, una jornada histórica, había mucha expectativa en el pueblo y esto Romildo es algo que lo veníamos trabajando hace un tiempo, nosotros desde el 2019 habíamos hecho la presentación y la verdad que dimos en la tecla también con la diputada que le dimos este compromiso de que saque la ley porque en el 2019 mismo sacamos de ambas comisiones, tanto de asuntos constitucionales como de asuntos municipales el despacho favorable por unanimidad, o sea todos los bloques que participaban aprobaron en ese momento después, algo que ya es conocido por todo, llegó la pandemia, hubo sesiones en el 2021 nada más pero por temas puntuales y este año que volvimos a una relativa normalidad rápidamente nos pusimos a trabajar y ayer se dio lo que todos esperábamos, la verdad que destacar el acompañamiento, recién decía en otro medio la Casa de la Democracia trabajando en forma conjunta para que realmente los pueblos crezcan la verdad que Villa Río del Mejito tenía todas las condiciones dadas para ser un municipio de segunda categoría no teníamos que esperar el censo del 2022 que se va a celebrar en mayo pero que nos va a poner más cerca de ser un municipio de primera y no podíamos ser un municipio de segunda porque en el 2010 Villa Río del Mejito ya tenía 9.868 habitantes o sea que sobraba 5.000 habitantes para ser de segunda y todavía no podíamos serlo y la verdad que mucha emoción y mucha satisfacción porque esto es algo que se pelea, que se lucha que se viene masticando y tratando de que salga hace mucho tiempo y la verdad que ayer se vivió una jornada de mucha emoción la verdad que agradecer a todos los diputados de todos los bloques, a todos los presidentes de todos los bloques porque acompañaron todos, sobre todo los del impenetrable, pero también todos los presidentes de los bloques tanto el diputado Darío Ivanov, el diputado Karim Peche que preside el otro bloque y la bancada oficialista acompañando a los 28 diputados dando el sí para que Bermejito cambie de categoría como realmente se merece y porque también estaban dadas todas las condiciones legales que pide o solicita la constitución provincial para que ello ocurra ¡Gracias!